Marcilla y Falces despedirán esta tarde a sus dos vecinos, compañeros de ruta ciclista y que murieron ayer en accidente. A las 7 es el enterro, irá mucha gente, mucha. Ahora vengo yo del sanatorio, es una cosa que es muy triste. Un chico muy majo, muy majo y muy mal, muy mal. Estamos todos pueblo muy consternados. Los vecinos y vecinas de estas dos localidades navarras aún no han digerido la noticia y por más vueltas que le dan al periódico no encuentran respuesta a lo ocurrido. La de ayer fue una jornada negra en las carreteras de la zona. Creo que hay consternación con los dos accidentes que hubo ayer, con el del ciclista y con el del motorista, mucha consternación. Porque la verdad que este entorno de Marcilla está siendo cada vez más peligroso, ir en bicicleta cada vez es muchísimo más complicado. Las autopsias ya se han completado, pero aún prosigue la investigación para aclarar lo sucedido ayer en la Navarra 1240 cerca de Carcastillo. Ayer, por la mañana, sobre las 9 y media, cuando un grupo de seis amigos emprendió ruta y un camión que viajaba en sentido contrario volcó sobre ellos. El camión que transportaba 22 toneladas de cerdos volcó al dar la curva. Ahora tratan de determinar si al tomar esa curva la carga del camión se desplazó provocando el fatal incidente. Los dos amigos ciclistas, de 57 y 48 años respectivamente, murieron en el acto. Otro vecino de Peralta, de 38, está herido y los otros tres compañeros de pelotón y el chofer del camión están hundidos, como lo están los vecinos de Marcilla y de Falces que aún están consternados por lo sucedido.